muy buenas gente pues continuamos en la segunda parte del vídeo anterior en esta ocasión voy a completar la serie de prueques de dinero efectivo la tasa o la tasa de obtención de objetos de nivel 5 ahora estoy en ruta a coger este océanos que tenemos aquí en pantalla muy sencillo vamos a ir por debajo de esta isla y vamos a coger siete mil no creo nueve mil 700 de 970 océanos para mi cuenta que yo ya voy acumulando océanos alegremente como capital personal voy almacenando si necesito si esto me falla y tengo que volver a tirarle pues le tiro en la carga que llevo pues llevo todo esto y me parece que voy a tener un problema de supercarga no voy a tener no porque voy a descargar material y voy a volver a cargar la carga y la supercarga ese tema lo puedo aclarar la carga es la carga que carga el barco el valor conocemos la supercarga es lo que usan los los carracks que significa que tienen más carga que cualquier otro carro o cualquier otro barco y es importante la supercarga es los 20 mil hacia adelante cuando hablamos de supercarga es que necesitas mucha carga y la sobrecarga es cuando el barco supera su cantidad máxima de peso si éste se pone en 21 mil ya va lento se ha sobrecargado hay ocasiones en las que vale la pena sobrecargarse y hay ocasiones en las que no vale la pena en esta ocasión no vamos a sobrecargarse en ningún en ningún momento tengo pendiente a ver no subí ya lo voy a comprobar no tengo pendiente subir un vídeo que ya hice que trata sobre trucos de carga y supercarga en pocos con unas pocas horas intentaré subirlo no es demasiado largo aquí en el truque especial hay que clicar aquí y aquí y darle intercambio no saltar intercambiamos ya me cogió el artículo que tenía en el inventario que era en el depósito del barco que era una escama de estas escamas de pez a cambio gané esto nuevecientos setenta opción vale siguiente destino aquí abajo vamos a ir a este punto de aquí yo ojeo las listas las compruebo constantemente mal truque mal truque buen truque muy buen truque compruebo las listas y hacia qué dirección va el barco qué objetos tengo a mano qué me puede interesar vale vamos directos al destino ahora sólo falta esperar a que llegue y por este lado hay un par de cosas interesantes pero no demasiado vitales esto está bien pero está lejos y aquí no tengo pólvora si tengo pólvora pues mira este truque de la pólvora donde está aquí este truque sutil es pólvora por musgo no pila de hierbas pila de hierbas sensuales tengo 31 pues mira no me vale la pena porque quemaría eeeh persuasión y hay niveles hay momentos hay niveles en los que hay que estar tranquilo y no gastar peso al persuasión de más sólo gástala cuando te sobre indefectiblemente llegaste al final de los truques necesarios y tienes esos truques a mano que este truque de inusuales es bueno es bueno pero es que tengo 31 lo que significa es que ya encontré ya di con muchos que eran buenos de 20 en adelante estás aprovisionado de 30 en adelante te puedes permitir no hacer un viaje ahorras tiempo no hacer un truque ahora está en persuasión y por eso mismo tengo 30 y me voy a pedir me puedo permitir saltar el viaje porque vamos a aprovechar en el momento oportuno para acumular todo lo posible otro 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 truque de esta zona que me puede interesar no me interesa aquí este espina por red de red ando escaso pero es que de espina también lo que significa que la espina que está aquí arriba me puede interesar y aquí si tengo mármol que lo tengo este fragmento de antiguo pues debería subir y hacer ese truque que lo voy a dejar para el final no lo voy a hacer ahora si me llega la contribución y me sobra cuando baje paso por aquí y lo liquido ahora solamente me voy a fijar en el capital reinicio en dos horas vale una vez en esta isla vamos aquí estas islas son incómodas por siempre están ahí en una en una depresión y cuesta acercarse para que se active el truque bueno esta es la carga actual del barco 12 y el resto de objetos de monedas de ósea así que ahora aquí aquí entrego cuatro por cuatro perfecto esta es la situación actual cogí la tela y aún me quedan ocho bobinas que se van al almacén y se guardan y es el sobrante por eso es tan importante los cuatro siglos tres cuatro y luego cuatro cinco el tres cuatro te permite reaprovisionar muchísimos materiales de nivel cuatro unos pocos bastan para completar una entrega del cuatro al cinco completas esa entrega y lo almacenáis todo esto se atascó y ahora lo que tengo que hacer es bajar aquí abajo una ruta sencilla de bajada que lo que no sé estos dos objetos tengo que cogerlos carga del barco 18 mil no hubiese podido hacer gran actividad incluso si cargo al barco dos mil dos mil de peso que serían dos objetos de estos o dos objetos de estos alcanzaría su punto máximo y ya no podría hacer muchas más actividades con lo cual con lo que voy es lo máximo con lo que puedo ir lo máximo viable luego aquí estoy intentando comprar unas cosas y estoy intentando vender otras pero no funciona pero bueno no importa en altinova tengo una serie de producciones esto es de producción se desactivó se desactivó bueno ya se activará luego esta es una serie de producciones muy concretas es otro tema aparte que ya comentaré en el futuro ahora vamos a llegar aquí abajo y los únicos truques que voy a hacer es primero descargar lo que llevo encima después coger dadas lanzas de piratas del mar y casco de los caballeros del mar estos dos objetos cojo los objetos y bajo a todo esto aquí hay reloj por casco y luego el propio casco puede que me interese ese truque vamos a ver como ando de persuasión puede que lo haga a ver como ando de relojes ahora cuando parque no eso se mira en el almacén ahora bajamos aquí me gusta siempre bajar así cerca de un de una cerca de un saliente para que el personaje suba lo que es posible luego si es este hombre venimos aquí cargamento y le pasamos las telas hay que venderlas porque sé que tengo telas almacenadas allí en cantidad así que directamente las paso a capital luego aquí guardo las bobinas aquí hay 34 y 31 pues mira si voy a hacer esto 6 y esto 4 y voy a guardar estos objetos de nivel 1 no me deja guardar más pues le saco esto guardo uno más mmm y ya no me permite más pues lo que voy a hacer es vender y ampliar amplio porque y liya se me osea por eperia se me está quedando corta y empieza a a tener un flujo de materiales muy importante entonces vengo aquí hago esto aquí como ya os conté anteriormente dejar que el barco se asiente una vez que empiece a oscilar ya podéis salir con toda la confianza del mundo si no el barco se os va a atascar carga que llevo aquí esto para mí 6 y 4 estos son 12 más esto son 16 17 y 18 vale bien me lo puedo pero me dejo los no hombre si llevo los cascos los voy a coger los cascos los voy a coger ahí en destino ya aparecía llevo la la carga justa para coger esto 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 y regresar de camino no me interesa entregar azalea esto es azalea azalea cactus y esto es un monto de hierba vale esos tres son de nivel tierra a nivel 1 a veces los hago siempre que tenga objetos a mano en esta ocasión no los tengo desatascó esto en esta desatascado pues vamos en esa dirección y terminamos esta pequeña secuencia de trades que es muy sencilla está bien todo me 20 vamos a mover lo que siento creo eso es como ya Llegamos a esta isla, hacemos el trade, de paso aprovecho y hago la exploración. Una medalla exterminionada. ¿Cuántas llevaré ya? Nada, en esta ocasión pocas. Vamos a darle una bienvenida a este pirata, de cox. A veces ocurre que no coge el objeto, pero porque no quiere, pero si el pirata está ahí, ahora, bien, siguiente destino, este de aquí, justito delante. El siguiente ya es este, vamos a tener que rodear un poquitín la isla, hecho, y rodeamos la isla, hacemos esto, hacia atrás, frenamos hacia delante. Y el siguiente destino es aquel. Ya obteniendo este objeto, ya terminé los trades. Y tengo que regresar a puerto para descargar, coger los objetos de nivel tierra, no es que digo, coger los objetos estos, los de nivel 5, los del 4 que me corresponden, para entregar en el océano, y los de océanos, que los de océanos corresponden a estos de aquí. Vaya, el asco, bien, la libre. Y está hecho. Bien, como veis, este es el depósito que ha quedado. Sigo, así un anclado al puerto, ahora ya está. Este es el depósito. He cogido todos los objetos, e incluido 8 cascos de estos, que es para almacenar para el futuro. Y ahora tengo que hacer una comprobación, dragones y escamas, dragones y escamas. Como está el almacén de Elilla. Pues en Elilla no le hacen falta dragones, y le hace falta una escama. Como lo llevo encima, le voy a enviar una escama. O sea, almaceno una escama en Elilla, y luego cuando pueda, o la envío o la llevo yo. No, que digo, guardo una escama en poreperi, y cuando pueda, o la envío o la llevo yo hasta Elilla, la dejo allí, y así tengo dos de cada. Lo que significa que de la carga que llevo encima, pues puedo vender los dragones. Puedo vender... Vamos a comprobar... Tres dragones. No, debo tener alguno más guardado. Tengo que quedarme con un dragón. Sí. Tengo que quedarme con una escama. Sí. Aquí. Una planta... Y un gusano. Vale. Una escama, un dragón, una planta, uno de cada. El resto lo puedo vender todo. Menos una escama más, que es así, se va para Elilla. Así que de aquí puedo vender dos escamas, y si tengo escamas almacenadas allí en poreperia, también. Hay escama aquí almacenada. Pues sí, hay un escama. O sea, lo que llevo yo encima se vende. Lo que llevo encima se vende. Sí. Ese es la... Ese es el mecanismo. Sencillo. Luego, claro, tengo que recargar esto, recargar esto, que estos tengo en Elilla, pero aquí precisamente no. Y ando mal. ¿Dónde los piden ahora? Aquí. Pero el trueque es malo. O sea, que en este trueque no se cambia. De hecho, esto es interesante. Mirar esto. Digamos que yo aquí tengo un plano. Uno. O sea, no tengo. Imaginaros que yo quiero hacer este trueque. No puedo, porque me piden el mapa a cambio de la bobina. Y la bobina a cambio de la tela. Como no tengo plano, o sea, mapa, no puedo hacer este trueque. Vale. Viajamos un poco atrás y nos damos cuenta de que nos dan un mapa por una losa, pero nos lo dan en uno uno. Mal trueque. Eh... Aunque tenga losas, que no es el caso, este trueque no me interesa. Pero es que si este trueque me interesa, entonces ya tengo que contar con... No. Y liya aquí. Y liya, no. Lema. Pues tengo las losas. Vale. Pero es un mal trueque. Y me piden mapas. Aquí tengo 33 mapas. Entonces, si no tengo en un depósito, tengo en otro. En uno tengo muy poco, pero en el otro tengo bastante. O sea, que estoy cubierto. Perfecto. Ya llegamos a destino. Entonces, bajamos aquí. No caigas al agua. Perfecto. Entonces, aquí hablamos con este NPC. Cargamento. Cargar. Así. Intercambio. Muy bien. Pues aquí tiene que haber tres escamas. Vamos a ir liquidando lo que tiene que haber. Esto pesa demasiado. Pues pasó una planta. Tres escamas. Pesa demasiado. Bueno. Me está toreando. Ah, por esto, hombre. Pesa tanto por esto. Tres piedras. Un candelabro. Una escama. Voy a hacerlo de la otra manera. A ver. No me deja, no me deja. Vale. Esto lo haré así. Lo primero. Escama. Tengo escama. Grumo de sal. Tengo grumo de sal. Tengo grumo de sal. Aquí me piden un candelabro. Tengo un candelabro. Aquí me piden una escama. Tengo una escama. Un dragón. Aquí está el dragón. Esto no lo voy a cambiar. Un gusano. Ahí está el gusano. Una planta. Hay una planta. Mariposa. No la voy a cambiar. Y aquí me piden lava, que también la tengo. Aparte, me piden una escama para guardar en hililla. Ahí está la escama. Todo esto que veis aquí en el inventario es para vender. Llevo dos escandelabros. Dos candelabros. Uno. Me piden uno. Sí, efectivamente. Todo esto que veis aquí es para vender. Luego tengo en el almacén los trueques de erosion y los trueques de dinero. Que eso será en la tercera parte. Entonces nada. Vengo aquí. No. Vengo aquí. Cargamento. Inventario. Y los paso. Tienda. Candelabro. Muelle. Cargamento. De hecho tengo un problema aquí con el peso por culpa del polvo. Este de aquí. Ya arreglé el tema del peso. Vendo eso. Casi dos mil millones acumulados aquí en el inventario. Luego podría coger esta escama y transportarla. Así. Enviar a Ililla. No. Al Tinobano. Ililla. Aquí. En carromato uno. Enviar. Y le doy a aceptarme. Cobran 34 mil platas. Vale la pena. Coge y envía. Entonces como ya veis. En mi lista de truques. He ocultado aquí los hechos. Me queda esto solo. Dinero. Ocean. Y más dinero. Pero este es dinero oceánico y son 90 millones. Es mucho dinero. Aprovecharé e iré a buscarlo. De hecho. Con esos 90 millones. Aquí ya me planto en 2 mil millones en depósito. Más. Un poquito más que tengo aquí. 500 millones que tengo en el market. Pero es que estas ventas no se mueven ni para atrás. Pero bueno. En cualquier caso. Esa es la mecánica de obtención de artículos de dinero. Lo siguiente es terminar en el océano y luego venir recargar todo lo que puedas. O lo que más te convenga. Calculando cuánta persuasión te queda. La tercera parte no la voy a mostrar porque ya es muy larga. Es muy tediosa. No es incómoda. Yo simplemente dejo el barco que suba y que haga la ruta. Y que vaya de un punto a otro. Vamos ya. Enfoco de forma recta. Y el va avanzando. Cuando estoy cerca a la zona. Tomo el control. O dejo que se estrelle. En plan. He apuntado muy fino. Donde están los barcos. Estos de comercio de aquí. Pues cuando el llegue ya chocará y ya frenará. Hago el comercio. Y cambio al siguiente destino. Pues bien. Esto ha sido una muestra de. De como se hacen los trajes de dinero con el Carrack. Ha sido un poquitín más largo. Porque lo he tenido que explicar. Pero normalmente es para que os hagáis una idea. Que es muy sencillo. Y veis desde el principio. Hasta el final del vídeo. El capital. La diferencia de capital. Ahora mismo. He ingresado. Alrededor de unos. 140 millones. Aproximadamente. En este tiempo que hemos hablado. De manera fácil. Y ahora voy a por el resto de capital. Que está en el océano. He ingresado algo más. Porque eran 250. Menos. 200. No. Menos 180. Menos 170. Eso es lo que ingresé. Ingresé. 160 millones. Exacto. 160 millones. Eso es el capital que he cogido ahora. En este vídeo. Así que espero que este vídeo os haya servido. Hasta el próximo. En un toque mand Sword. En un poco est50. Me acusate ese Impacto.